Música Y llegamos hasta el Sheraton con tendencia donde se presenta una noche de gala y moda por Claudio Cozano que está presentando una de las colecciones más esperadas de la temporada Música Música ¿Cómo estás Claudio? Bien, bien, contento, un poco, te diría no nervioso, pero ansioso porque bueno, juntar a todas las diosas que hoy tengo en pasarela te digo que no fue tarea fácil Y aparte porque hay show chicos, va a haber coreografías que hizo Flavio Mendoza Jessica Sirio van a ver que hable bailando increíble, Sofía Samo lo cierra Todo alta costura dividida en tres shows, va a haber un show color, mucha explosión de color un show marinero azul y blanco y un show de mucho color safari a lo que yo le digo mantecas naturales dorados Pampita, Full, Gelinek, Brandi, Sirio, están todas Música Música Pero siempre como que juega, no hace exceso, o sea, elige, en una que vos ves las piernas no ves demasiado arriba y viceversa Va balanceando para que sea muy ilegal Totalmente, y tiene un gusto exquisito y además sabe entender a la mujer, así que creo que va a gustar mucho su colección Increíble lo que armaste en set, fue espectacular, Cari ¡Ah, bueno! Bueno, me alegro que te haya gustado ¿Qué vestido te gustó más de esta temporada? Todos, la verdad que cada uno tiene algo en particular, pero bueno, depende el día, depende la ocasión ¿Cómo da, papi? Bien, re contenta de estar un año más con los chicos, me encantan sus vestidos Siempre su desfile es todo un show, viene mucha gente, el look de nosotras que estamos así, todas sexys Aparte, las más hermosas, las más famosas, las más profesionales en pasarela, es increíble, ¿verdad? Sí, los chicos logran juntarnos a todas en la pasarela y está bueno, está muy bueno ¡Buenos! Felicitaciones porque realmente fue espectacular lo vestido que pasaste ¿Cuáles fueron tus preferidos? Eh, el de novia El de novia, último ¿Será que uno está buscando por ahí algo? No, no, tal vez más adelante, pero la novia me encantó, que fue el que cerré Y después uno rojo largo, ese me gustó mucho también